Bueno, en el transcurso de esta mañana ha llegado a Chosica Patricia Juárez con todo un equipo de la Municipalidad de Lima para brindar ayuda a las personas que han sido afectadas por la caída de estos huaycos. ¿Cómo está, señora Patricia Juárez? Bueno, infórmenos, ¿cuál es la ayuda que están brindando a las familias afectadas? Bueno, en principio señalar que nosotros ya estamos trabajando hace mucho tiempo, desde los primeros días de enero, en la limpieza de los cauces. Hemos emprendido inmediatamente acciones, ahora estamos presentes acá con el Hospital de la Solidaridad, están desde ya el día de ayer trayendo ayuda humanitaria y hoy día el Hospital de la Solidaridad está acá para brindar toda la ayuda especializada que se requiere para los damnificados que están más o menos, estamos estimando que es el número de más de mil personas. O sea, aquí estamos precisamente con ese container, bueno, ese es un hospital en realidad, ¿no? Así es, se ha desplazado el Hospital de la Solidaridad de acá para brindar ayuda especialmente a los niños, a la población que está, a la población vulnerable en este caso y estamos tratando de poner también orden en este caos que se ha generado en alguna medida. Estamos pidiendo a la policía, estamos con el General Tizó, que es el Presidente de la Comisión de Defensa Civil y estamos pidiendo que se despeje la zona, que la policía contribuya a despejar la zona porque es imposible llegar, que llegue la ayuda a este lugar porque los camiones están en mucho tiempo atascados acá y me gustaría que de repente el General pueda conversar respecto a este tema. General, bueno, ¿qué medidas se estarían adoptando para poder despejar esta zona? Porque hemos visto pues el bloqueo prácticamente de la carretera central. Claro, mire, aparte del bloqueo provocado por el Huayco, tenemos el bloqueo que producen los camiones que se han quedado estancados y estacionados. Es peligroso por una razón. Si ustedes pueden observar, hay camiones que tienen ácidos corrosivos, hay camiones que tienen combustible, esa es una bomba de tiempo, puede ocurrir otra desgracia mayor que la que estamos sufriendo en estos momentos. Así que vamos a pedirle a la policía que por favor traten de despejar la carretera, que vuelvan los camiones a Lima porque va a demorar un tiempo en limpiar la carretera que es uno de los principales objetivos y después de eso esperar que esa carretera esté limpia para poder traer más ayuda. Ahora, uno de los temas que preocupa también es el tema de la movilidad para las personas. Los chosicanos, que son un mal menor ahora, bueno, se han convertido después en una ayuda, pero también en un problema porque están cobrando 7 soles, 5 soles a las personas que tienen que movilizarse a pie hasta 2 horas. ¿Cómo se puede solucionar esto, señora Pati Capuario? Bueno, tienen que definitivamente tomarse las medidas en principio, como lo hemos señalado, despejar la zona. O sea, realmente, en muchos de los casos, están innecesariamente los camiones ahí, tienen que regresar, tienen que volverse, tienen que despejar la zona y también pedirle a las personas que no hay paso, entonces que no vengan hacia esta zona si no es estrictamente necesario. Precisamente, ahora una familia me decía que había pedido que su hija se quede en la zona de... que se quede en Lima porque es imposible pasar para acá. Entonces, evitemos generar mayores problemas y mayores dificultades. Sí, ¿cómo está? Buenos días, alcalde. Estamos con el alcalde Chosica, Luis Bueno. Bueno, para que nos informe, en todo caso, ¿cuál es la última información que tiene respecto a los daños causados por estos huaycos? Bueno, la situación es bastante crítica. La carretera central se encuentra colapsada. Hay un trabajo arduo que se tiene que llevar hacia los próximos días. De igual manera, son cinco asentamientos humanos los que han sido afectados. Los rayos del sol, la zona de Paranero, Intacola, 3 de octubre, Libertad y la zona alta de San Antonio de Pedregal. Agradezco también la visita de la teniente alcalde de Lima, Patricia Juárez, que con su equipo desde anoche han estado monitoreando ellos el apoyo a la ciudad de Chosica. Así que estamos también a la espera de la maquinaria que anoche coordinamos con el ministro Mongez, maquinaria que se va a utilizar en la rehabilitación de estos asentamientos humanos. Y aparte, Transporte se ha comprometido con limpiar la carretera central, ¿no? Ahí hay trabajo largo. ¿Cuántas familias han sido afectadas? También se habla de muertos, desaparecidos. ¿Sin usted una cifra? 150 viviendas aproximadamente y tenemos hasta ahora unos cinco falleceos. En todo caso, bueno, la ministra Jara mencionó a través de Twitter que se ha accionado ya a través de varios ministerios el apoyo también en las próximas horas de esta zona. Sí, anoche se tuvo ya la comunicación con ellos. Estamos a la espera de la maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Transporte. Le comento, Lima, desde horas de ayer, la teniente alcalde ha estado muy atenta con lo que ha estado sucediendo. Hoy en la madrugada incluso ya llegó algo de bastante apoyo, además que ya lo tenemos en el Comité de Emergencia. No lo hemos podido repartir porque la energía eléctrica recién volvió en horas de la madrugada, ¿no? Bueno, ¿se va a declarar en emergencia esta zona? ¿Cuál es la situación en todo? Creo que sí, eso corresponde a la Municipalidad de Lima, que en coordinación con Defensa Civil Lima, creo que van a declarar en emergencia esta zona, ¿no? A ver, ¿eso ya es un hecho? Sí, hemos venido precisamente a hacer la verificación. Estamos haciendo el trabajo de verificar en el lugar para poder hacer el informe que corresponde, el informe técnico que corresponde. Así que precisamente por eso estamos acá, nuestra presencia responde a eso y ver si efectivamente la necesidad requiere que se declare en emergencia, se tendrá que hacer por supuesto, ¿no? A través de la entidad correspondiente que tiene la función de declararlo así. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar entonces informando en el transcurso del día lo que se vaya avanzando, ¿no? En materia de la reconstrucción de las zonas afectadas. Vamos a regresar con ustedes con más información en cualquier momento. Adelante, estudios. Muchas gracias, Julio. Bueno, sí, en efecto, más adelante vamos a regresar pues en los próximos informativos de TV Perú y las ediciones de TV Perú y de 7.3 Noticias con mayores detalles de esta situación. ¿Cómo evoluciona, no? La situación de los huacos en Chosica, ya lo ha dicho la teniente de alcaldesa en este caso, el que no tiene que ir, el que no es estrictamente necesario, casi, casi, no, absolutamente necesario, no vaya por allá, ¿no? Modifique sus planes, ¿no? Porque realmente la situación no está para poder acceder a toda esta zona. Esperemos, pues, ¿no? Con el trabajo que ya está haciendo incluso por parte del Ministerio de Transportes, que incluso ha desplegado, pues, este, maquinaria de vida, se pueda, ¿no?, retomar con el tránsito en la zona. A 8.30 de la mañana. Hemos tenido una edición un tanto...